¿Qué pasa con el club? Hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que no pudieron hacer? Lo que veníamos haciendo, tanto en la práctica como en el partido pasado con Susana, es jugar. Jugar por ahí uno o dos toques, hacer el juego más pausado. Si bien sabíamos que era el clásico, por ahí se juega muy pensando en ganar que en jugar. Entonces, más de todo pasa por eso, que se busca más ganar que jugar. ¿El empate está bien? Sí, vamos a decir que sí. La verdad es que los dos tuvimos llegada. Tanto el arquero de ellos como el nuestro atajaron dos o tres pelotas importantes, así que está bien el punto para cada lado. ¡Gracias!